Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio medio el llano, mira tu blanca frente, lilio bello. Mientras a cada labio por cogello, sigue más ojos que al clavel temprano. Y mientras triunfa con desdén lozano, del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente. Antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente. No solo en plata y viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.